qué tal amigos espero se encuentren bien el día de hoy hago este vídeo para compartirles mis figuras de x force y bueno pues ya desde hace algo de tiempo yo quería ver quería hacer este vídeo solamente que pues no podía conseguir una figura de deadpool de la x force tengo como unos dos o tres de otra de la línea normal pero bueno de x force no tenía ninguno hasta el día de hoy encontré esta figura en una aplicación para ventas locales y pues es la versión que viene en el web de sasquatch aquí podemos ver que es la número 4 y la verdad me gustó mucho la figura trae muy buenos detalles muy bien hecha también la única cosa que no me gustó fue que esté los accesorios el rifle y la pistola son de color azul y eso fue lo que no me gustó amigos pero pueden ver los detalles los el cinturón está esta cosa que lleva en la pierna me gusta mucho el color que tiene tiene como color de desgaste ahí pueden verlo este sus espadas muy bien también pueden ver los ojos de color rojo este como les digo yo les intercambie el rifle porque tenía color azul entonces ya le puse yo este color negro y en la pistola estoy pensando también en dar una repintada o ponerle otra de otro color la verdad no me gusta esta de color azul con anaranjado en la punta así es que pues creo que eso es lo que lo que haré con con este accesorio este pagué 25 dólares por él creo que se me hizo buen precio ya que estaba nueva la figura y bueno pues ya tenemos nuestro de pool también este pues ya había yo mostrado antes mi figura de domino yo le hice algunos arreglos como ustedes saben traía como unas un chalequito o algo así se lo quité y le puse este chaleco antibalas este también le puse estas dos pistolas que trae porque las originales se me hacen bastante malas también y la verdad me gustó mucho como quedó la figura y bueno amigos ahora les comparto este grandolón que es el warpad esta figura la compré en ebay ya tiene algo de tiempo también bueno fue más bien mi regalo de navidad que yo solo me regale le encontré en ebay a un buen precio creo entonces pues no lo dudé y la compré la verdad es una muy muy buena figura yo la recomiendo mucho y este pues se me hizo en buenas condiciones también me gustó mucho la figura la verdad así es que amigos ustedes tienen la oportunidad de comprarla la verdad se las recomiendo esta figura es de toyvis es la única de toyvis que tengo aquí y pues se me hace muy buena figura aquí enseguida les comparto este costum que yo hice es el original es la versión de que viene en el web de warlock y bueno pues aquí lo pueden ver yo le di una repintada este le puse más color metálico los pantalones se los pinte de color de la expors y bueno pues este es el resultado la verdad tardé bastante tiempo dándoles repintada la figura pero el resultado amigos creo yo que valió la pena también el cinturón yo se lo hice y este pues bueno la verdad es uno de mis costos favoritos que he hecho este colosos y enseguida les comparto a la expor a la x 23 perdón una figura bastante pequeñita muy delgadita pero con buenos detalles también muy buena figura me gusta mucho que pues tiene un tamaño bastante pequeño este la verdad se ve bastante bien esta figura la x 23 y bueno vamos a regresarla a ver si no se cae como es muy delgada pues no casi no se quiere parar ya está aquí enseguida amigos les comparto este cable que es el que más me gustó de todos los que he tenido esta figura ya la encontré suelta no traía accesorios así que pues yo ya le puse esa bazooka que al parecer es de deadpool y esa pistola que creo que es de un personaje de spawn bueno pues este es mi cable me gusta mucho también este es del del wave de creo que es de jaggernaut si no me equivoco buena figura la verdad como les digo este fue el que más me gustó de los otros cables y por eso pues decidí dejarlo así es que aquí está este cable y por último amigos pues les comparto a otro miembro importante de este grupo que es el wolverine esta versión es la que viene con wendigo creo que trae la cabeza de wendigo esta figura y bueno pues también me gustó mucho eh tiene un tamaño bastante pequeño también está del tamaño de de a la x 23 pueden ver que está más bajito una figura bastante pequeña pero dicen que ese es el tamaño de wolverine es muy bajito y bueno pues como yo miraba las películas es un jackman entonces es muy alto entonces pues me causa este asombro verdad verlo tan pequeño pero dicen que su tamaño normal de wolverine es muy bajito bueno pues también trae buenos detalles esta figura y con esta también ya tengo algo de tiempo así es que pues creo que ya complete la x force y bueno pues espero les haya gustado este vídeo amigos les mando un saludo a mi amigo olorco feroz yudas vampire paganini el coleccionista enmascarado colector satánico 666 jr channel figuras de colección Gabriel santos paul medrano y amigos nos vemos en el próximo vídeo adiós